Vamos a charlar con nosotras Maxi Brom, profe, director de la carrera de comunicación social, pero además nuestro consultor habitual en tecnología. Maxi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, muy buen día. ¿Todo bien, profe? Muy bien. ¿Pelo corto, Maxi? ¿Puede ser? Sí, sí, estoy así ajustado. Cambio de luquete. Muy bien, bien. Está bien, está bien. Se notan menos los kilos que gané por dejar de fumar. Ah, bueno. Bueno, un tema ese, ¿no? Bueno, eso es un logro. Vamos. Bien, bien ahí. Vengo sosteniendo lo que eso le importa. Claro, sí, sí. Maxi, antes de meternos en la inteligencia artificial, te sumo a la consigna. Maldades que hayas hecho en tu vida, que se puedan contar al aire, por supuesto, ¿no? Hasta ahora nosotros venimos con cosas medio... Bueno, igual Maya empezó diciendo que era más buena que el pan y terminó siendo chuqui, así que a ver si nos sorprendes vos. No, yo no tengo muchas que se puedan contar al aire. Ah, bueno, entonces no... Siempre hay algo peor, ¿viste? Sí, siempre hay alguien peor. Pero... Sí, sí. Pero tenés una cuota de maldad. Te veo, Maxi, ahí como que te reís. El que solo se ríe, dice el dicho. Sí, sí, sí. No soy de hacerlas, pero cuando las hago, yo siempre digo que soy de devolver el doble. Soy muy... Ah, pa. Me dan cosas lindas, le devuelvo el doble de lindos, pero me tiran malas, soy rencoroso. Ah, mira, no te olvidás fácilmente. No, no, para nada. Ah, mira, acá dicen los chicos que contaste algunas detrás de cámara. Bueno, no vamos a indagar más, por las dudas. Lo dejemos ahí. Nos metamos en lo nuestro, Maxi. La inteligencia artificial, digo no esto porque ya está, no queda otra. Ahora, tenemos metida la inteligencia artificial, ahora está en WhatsApp. Sí, ustedes vieran, esta competencia arranca casi en forma desigual para las tecnológicas, desigual por una cuestión del negocio. Algunas habían decidido en su momento largarlo hace ya año y medio, vamos para los dos años. Es OpenEye quien decide lanzar en forma abierta. Digo, hoy, fíjate, a mí me preocupa y hasta me asombra muchas veces. Sí. Y hasta en el ámbito de la gente que labura esto, hablan de la inteligencia artificial. Dicen, ¿qué hace? ¿Qué la inteligencia artificial? Claro. Porque hay un montón. Exacto, todas las inteligencias. Un montón de productos que utilizan inteligencia artificial. No hay una. Y trabajan de forma diferente. Y hacen cosas diferentes. Sí, normalmente, porque ganó la marca, ganó el segmento, OpenEye, o sea, el chat GPT, OpenEye es la marca, son los primeros que largaron y lograron esto. Qué fantástico. Es decir, somos nosotros la inteligencia artificial. Pero hay cientos de otras. Entre ellas, la que acaba de lanzar WhatsApp, que todos la estuvimos probando, la mayoría, diciendo, ¿qué es esto? Viene a confundirnos más dentro de las cosas que hace. Yo me espanté, debo confesar. Pero dije, ¿qué hace este circulito azul en mi WhatsApp? ¿Qué viene a hacer con mis conversaciones? Claro, fue lo primero que pensé. Sí, 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 tal cual. En primer lugar, es pensar, ¿tenemos alguna duda de que ya es par que nuestras conversaciones son auditadas permanentemente? Decime que no, por favor, Maxi, te lo pido. Pero claro que sí, desde el momento en el que Facebook, porque no era meta en ese momento, Mark Zuckerberg compra WhatsApp. WhatsApp estaba con los números en rojo. Era un gran servicio de mensajería que lo utilizaba todo el mundo. Y un día aparece este buen señor y dice, te quiero comprar. Y ofrece más de lo que valía la compañía. Ofrece 13 dólares por usuario, por millones de usuarios. Perdón, Maxi, te interrumpo un segundo. Sácame una duda. Ayer lo charlábamos con Maya. ¿Desde cuándo WhatsApp se usa con la frecuencia que conocemos hoy, que cuando decimos todo el mundo tiene WhatsApp? ¿Desde cuándo? Aprox. Aprox, mira, arranca masivamente. No estoy haciendo así fuerte memoria. Año 2013, te hablo de Argentina. Sí, sí, sí. 2013, 2014 fue la gran transición. Ya había mucha gente que lo usaba y se terminó de pasar al resto. Porque ahí desaparecen los servicios que ofrecía BlackBerry. Muchos de nosotros no teníamos WhatsApp porque usábamos. Es muy retro esto. Yo estoy contando cosas de un año y los cuento un plazo. Me siento un abuelo o un señor muy vintage. BlackBerry, claro. Claro. Dejamos de usar los servicios de BlackBerry, que era la parte de la población en Argentina que no tenía este servicio. Yo, no de una fecha exacta, particularmente lo consideraría a partir del 2014, diez años. Y acá va a aparecer gente que va a llamarle y va a decir, no, yo hacía tres que ya lo usaba. Sí. No, no, masivamente estamos diciendo. Sí. Entre el 2012 y 2014 fue toda la transición. Yo insisto, en esos años, cuando BlackBerry dejó de ofrecer estos servicios que te acordás que nos pasábamos el PIN y nos comunicábamos en forma gratuita y sumarle que siempre las aplicaciones tecnológicas son económicas. ¿Cuándo se termina de producir el cambio? Cuando las compañías de teléfonos celulares empiezan a ofrecer en sus planes un servicio que si no te cobramos usas WhatsApp o podés no tener saldo y tenés WhatsApp igual. Entonces, este es el gran quiebre siempre. Porque WhatsApp existía antes, sí. Mucha gente lo tenía, claro, pero no tenía planes. Tenía que ir a un lugar donde tenía Wi-Fi para comunicarse. Las tecnológicas hicieron algo muy inteligente que es decir, te retengo de esta forma, te ofrezco un plan, aunque no tengas saldo. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Todo tiene que ver. Si vos me decís, me tengo que comunicar por Telegram, pero pago por los datos, y si no tengo crédito, no puedo usar Telegram, y del otro lado tengo WhatsApp, y obviamente te están direccionando a un uso que no es tan libre como nosotros queremos. No, yo elegí WhatsApp porque quería. No, no, yo tengo las dos, y me paso por ahí. Salgo de viaje y uso exclusivamente WhatsApp. Porque necesito cuidar los datos. Claro, claro, sí. Ahora, volvamos al circulito que encontramos en WhatsApp. Dicho todo, mostrando el carnet de la edad, BlackBerry por medio. El documento Garde, esperen que lo levanten. Se te callo. Bueno, volvamos al circulito que le apareció a mucha gente y que, como yo, en vano intentó desactivarla y no pudo. No tenés opción. Está o está. Lo primero es la funcionalidad. Mucha gente, como cualquier modificación en la interfaz, si la interfaz es aquello que nosotros vemos, que nos hace más fácil la cosa, que detrás de cada acción que hacemos, si escribir al lado del circulito algo, produce algo en el sistema. Por decirlo muy vulgarmente y muy simplemente. Cada cambio en la interfaz de WhatsApp, y hay muchos, y permanentemente, genera trastornos. La gente dice, hoy otra vez me cambiaron de lugar. ¿Por qué me pasaron las comunidades? Crearon comunidades, me las pasaron arriba, ahora las pasaron abajo. Sí. Ahora este circulito. Ese circulito no es solo el circulito que te aparece donde voy a buscar las conversaciones. Estuve escribiéndome con Anto y busco a ver dónde está. Pongo su nombre, como la tengo agendada. Ahí también puede ir, en la misma casilla, puede ir lo que ponemos. Y sí, tenemos todos nuestros datos ahí. Y WhatsApp sabe lo que escribimos. Lo sabe. Ah, ahí corté antes esto. Lo sabe desde antes, porque lo hace por cuestiones económicas. Todo lo que nosotros escribimos, después nos aparece publicidad relacionado con eso. El paso de la publicidad semántica, la publicidad inteligente, se dio muy rápidamente y hoy tienen las herramientas para hacerlo. Entonces nos va a facilitar algo seguramente, pero además hace que se potencie con inteligencia artificial la lectura de nuestras propias conversaciones para ofrecernos algo. Y en el medio, lo que nosotros podemos llegar a pedirle. Yo, por ejemplo, por estos días lo estuve probando, diciendo, bueno, armame tal cosa, armame... Y le falta todavía. Nosotros también, profe. Yo lo uso, creo que le falta. Pero crece rápido. Crece rápido. Sí, nosotros también algo lo estuvimos probando con distintas temáticas, por ejemplo, de medio ambiente. Puntualmente del tema del agua. Sí. Preguntando cómo cuidar el agua de la Rioja, por ejemplo. Y bueno, nos tiró cosas muy vagas. Hicimos aquí una prueba en aire. Muy básica, sí. Digo, porque quizás no contemplaba algo crítico de la provincia que tiene que ver con la sequía, con la escasez del agua y demás. O sea, daba como una respuesta muy general. Onda, sí, bueno, mira, el agua, no sé, no dejes abierta, no riegues, no sé qué. Pero como que le faltaba elementos. Y aquí es donde va la pregunta del entrenamiento. Nosotros lo que estamos haciendo es entrenándola también, ¿no? Sí. Mira, yo te lo voy a comparar. La gente ama comparar las inteligencias artificiales con las personas. Digo, humanizar la tecnología. A mí no me termina de gustar, pero si sirve para enseñar, lo hago. Entonces, lo comparamos con personas. Vos llamás, por ejemplo, yo hablo con Maya y con Antonio. Le digo, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, quiero saber de ustedes, de lo que conocen, de su recorrido profesional. Y lo primero que les voy a preguntar es, ¿qué hicieron? ¿Qué estudiaron? ¿No? ¿Qué? ¿En dónde estudiaron? ¿Dónde se formaron? ¿De dónde saben lo que saben? Sí. Y cada uno de ustedes lo podrá decir, alguna por su experiencia laboral, que no tendrá el papelito, otras por el papelito, sí, pasamos, estudié comunicación social. ¿En dónde? En la Universidad de La Rioja. ¿Y qué más? No, yo hice un posgrado en tal lado, me formé en esto. Sí, nosotros, las personas, podemos demostrar nuestros recorridos, que eso no quiere decir que sean todas iguales. Sí, nosotros conocemos compañeros con los que nos educamos y nos formamos en el mismo lugar y tenemos conocimientos diferentes. Pero por lo menos hay una línea donde uno puede hacer una trazabilidad de qué aprendimos y de la forma en la que lo aprendimos. Sí. Fíjense que es la parte más opaca de la inteligencia artificial. No te dicen de dónde están aprendiendo, ¿sí? Lo vemos, a quienes nos interesa el tema, siguiendo algunos contratos y algunos juicios que tienen. Por ejemplo, OpenEye acaba de hacer un acuerdo con Reddit, ¿sí? Que es una gran red social, quienes la usan lo conocen bien, quienes no, googleenla y busquenla, permite hacer un montón de cosas, pero hay conocimiento de los usuarios. ¿Para qué? Para que legalmente, y hago el detalle en lo legal, ellos puedan ir a buscar información de ahí y aprendan, si están entrenando la inteligencia artificial, desde esos contenidos que son muchísimos. Pero hay contenidos buenos, como hay terraplanistas escribiendo ahí, ¿sí? Sí. Y contando por qué la tierra es plana. Sí. De la misma forma, por el otro lado, por eso digo también lo de los juicios, ellos han tomado, y esto ya hay jurisprudencia que lo afirma, por eso lo digo, evidentemente han tomado contenidos de lugares que tienen derechos de autor, ¿sí? Para aprender. Le han tirado un montón de libros. Claro. Lo que pasa es que cuando esos derechos de autor, esos contenidos se ven en el resultado final, aparece el autor y dice, sí, esto que está diciendo la inteligencia artificial es muy parecido a lo que yo escribí. Claro. Entonces, necesito que me pagues por eso. Claro. Quienes estamos del otro lado, lo que miramos y decimos es ¿qué? ¿Qué pasó? Aprendió de bibliotecas, aprendió de acá, aprendió de allá, pero ojo, a mí me preocupa terriblemente que aprenda de Twitter, por ejemplo, Twitter es un lugar cada vez más violento. totalmente. Mucha hostilidad. Sí, sí. Es espantoso. Entonces, imagínate que alguien, imagínate un niño diciéndole, bueno, hoy te vamos a, en lugar de mandarte a la escuela te vamos a poner a leer Twitter. No. ¿Ustedes creen que iba a ser alguien violento? Claro, es un espanto. Sí, sí. Sí, sí, de hecho, contamos que varias personas están yendo a esa red social porque sienten esa hostilidad permanente, ¿no? Sí, sí, es que está terriblemente violenta y desde que la compró más y sabemos que su perfil es este perfil violento, porque las cosas, por su nombre, es gente violenta que quiere normalizar la violencia. No, no es violento, es decirte la verdad. No, papi, no es decirme la verdad, es insultarme bajo la excusa de la verdad. Ese discurso que ha permeado en Twitter, hoy también está permeando la sociedad argentina, entonces, cuidado con eso y hasta donde permitimos. Y si nos sentimos mal, irnos, no pasa nada porque no estés en X el viejo Twitter. Ahora, estamos charlando con Maxi Bron, que es profe de aquí de la casa, director de la carrera de comunicación y siempre lo consultamos. Últimamente yo, cuando tengo así un espanto con la inteligencia artificial, digo, ¿qué dice Maxi? Y en cuanto a lo legal, Maxi, te pregunto puntualmente, volviendo a lo de la inteligencia artificial en WhatsApp, no en Meta. Hubo una denuncia, ayer lo contábamos, de algunos abogados pidiendo precisiones a Meta en Argentina por los datos privados que se empezaron a usar, digamos. Ellos hacen referencia a 22 puntos que le piden a la empresa de Max Zuckerberg que explique por qué y tiene que ver mucho con la legislación argentina. Ahí te hago dos en una. ¿Cuál es la legislación en nuestro país respecto a eso? Y bueno, ¿qué crees que puede, si es que puede avanzar una denuncia como la que se presentó aquí en nuestro país? Mira, sinceramente, creo que puede avanzar, puede avanzar, los resultados no espero mucho. Imagínate que Zuckerberg se sentó frente a los representantes de los Estados Unidos y frente a la Comisión Europea, digo, en las dos grandes sedes de poder del mundo, se ha sentado a explicar y sin moverse hacer un pelo porque parece un autómata el buen hombre que expresa muy poco, ha mentido y ha dicho cosas que después se comprobaron que no eran. ¿Sí? Él dice, no, nosotros no estamos usando esos datos y después, vos ves que sí, efectivamente, están usando esos datos. Yo, sinceramente, no tengo mucha fe que le interese, primero, ni dar explicaciones, mandarán a sus abogados, que son muchos muy buenos y muy caros, a decir, sí, hasta acá podemos hacer y lo mismo que pasa con otras grandes redes o con buscadores, con la cantidad de juicios que ha perdido Google en Argentina, los paga sin problema porque para ellos son baratos comparado con lo que se lleva de ahí. Claro, con el objetivo. Con muchas expectativas, sí, son temas que sigo también porque me interesan, pero creo que no hay mucha expectativa y que no hay mucho para hacer. Creo que lo que nos queda es la alfabetización de los usuarios. Es nosotros decir hasta acá. Vos decís quise sacarlo y no pude. No, no te dan la opción de sacarlo. Entonces acá vendrá la opción me quedo fuera del mundo porque todo el mundo usa WhatsApp y dejo de usar WhatsApp. Hay algún punto donde los usuarios vienen y no para, ya está suficiente. Hasta acá llegué. Hasta acá llegué. No permito más de esto. Me voy a otro lado y me quedo aislado. ¿Lo haremos colectivamente? No lo sé. ¿Hay salidas? Sí, yo insisto siempre porque me pasa con gente que te dice no, pero me quedo fuera de mi trabajo. No, no, es tu decisión también. Podés salir. Hay cosas. ¿Te sentís mal? Yo en este momento me ha pasado mucho con gente que estaba hablando con lo que decías vos antes, lo de Twitter, diciendo no soporto más Twitter porque el nivel de... Date. Si nadie te obliga a estar. No, que por mi trabajo no es excusa. Yo me dedico a esto y hay veces que paso semanas y digo no, está muy violento la mente y se puede medir y por ahí hay otros trabajos más finos de otro tipo con X y nada, cuidarse. Creo que lo que más corresponde es que nos cuidemos. Hoy no tenemos legislación en Argentina que nos proteja de otra manera. Sí, a ver, la legislación que existe en Argentina es muy amplia, es muy amplia. Y se... Fíjate que... Mira, te voy a poner un ejemplo para que lo veas en cuanto a las denuncias. Vos haces una denuncia de... Hay un posteo, ¿sí? Tiene un posteo que te está atacando. ¿Tuvieron éxito en alguno que pidieron que denunciaran y le dijeron no, me siento atacado? No, porque echaron hasta la gente. Esta limpieza que claramente fue echar a grandes planteles que tenían las tecnológicas eran el trabajo humano, eran personas que hacían el trabajo de control y de verificación. Las echaron. Hoy las hace una inteligencia artificial y lo van ajustando. En un momento rechazaban todo. En otro momento ahora aceptan todo. Ahora, fíjate que si vos le pones que la denuncia es por un caso de copyright, por derechos de autor, rápidamente la levantan. ¿Por qué? Porque saben que ahí se pueden ganar un juicio importante. Porque sí hay legislación específica y la de nuestro país es muy dura con respecto a los derechos de autor, pero no la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Vos denuncias porque te sentís atacado y hemos verificado y el posteo no incumple nuestras normas. Y vos decís pero me está mirá la barbaridad que me acaba de decir. Ni siquiera lo hizo una persona. Bueno, yo me quedo así recalculando cada vez que charlamos de esta cosa. Qué triste cómo se van perdiendo los mínimos valores humanos. Está bien, es una red social, es inteligencia artificial, es tecnología y demás, pero qué sé yo, hay códigos, hay valores. Esto que dice Maxi de perder un juicio antes que, o sea, que pese más perder un juicio o ganar o ahorrarte dinero a generarle algún problema serio muchas veces a personas por esos ataques sistemáticos, la verdad que es tristísimo, pero bueno, marca también la postura de quienes están, exactamente, quienes están al frente de las empresas. Sí, lo digo así, tan en confianza como si estuviésemos en un bar y no lo es, pero también para quitar esto de creer que vienen a solucionarnos la vida, sí, muchas veces nos solucionan, yo soy red pro tecnología, pero uno no puede desconocer que detrás de esto hay un negocio, no lo hacen porque quieren hacer un mundo mejor. No, totalmente. Lo hacen porque quieren hacer dinero. En el mundo, en el mismo acto, ven si te pueden solucionar algo para que vos te quedes y siempre el objetivo es que pases la mayor cantidad del tiempo posible, de tu tiempo en su propio sistema. Hemos sido engañados. Más tiempo en Facebook, más tiempo. Y ahora, ¿qué quieren que vos hagas? Que estés más tiempo del que estás con el WhatsApp abierto ahí, aportando datos, porque esos datos que estás poniendo ahí son los que permiten después que ellos vayan a una empresa que paga por publicidad y les diga, hola, vengo a ofrecerte este paquete de clientes a los que conozco muy bien. ¿Sí? Maya quiere esto, Maxi quiere esto, Anto quiere tal cosa. Entonces, viste que después aparece esto que uno dice me están escuchando. No, no solo es que no te, en muchos casos sí, pero la mayoría de las veces no te están escuchando, te conocen tan bien por lo que escribiste, por lo que dijiste, por lo que usaste. Basta, Maxi. Basta. Y triangulan todo. Mira, muchas veces saben más de tus deseos antes que vos efectivamente los manifiestes. Bueno, basta, Maxi, listo. No, me angustia, me angustia todo esto. Es más, ayer me pasó algo muy curioso. Lo sentimos muy vulnerables. Sí, me pasó algo muy curioso ya con esto te despedimos, Maxi. Por primera vez en los años que tengo Facebook, que son muchos, no sé desde cuándo estoy con una cuenta, ahí es verdad, cada vez la uso menos, solo para publicar cosas de trabajo. En todos estos años nunca me había pasado. Ayer publiqué la nota que hacíamos con Nicolás Casas hablando de la pobreza en la Rioja. Facebook me la bloqueó me la bajó dos veces. Publiqué la nota con el link haciendo una referencia a lo que decía la nota y me la bajó y me puso hemos suprimido tu publicación. ¿Por qué? Porque dice parece que has intentado obtener me gusta, seguidores, contenido compartido o reproducciones de video de forma engañosa. Hice un reclamo, por supuesto, y me daban las opciones de poner por qué yo creía que estaba mal bajada la publicación, vamos a decir. Cualquiera, o sea, las opciones que me daban eran cualquiera, o sea, ninguna de las opciones se ajustaba a la realidad de lo que realmente planteaba la nota. Hice el reclamo, por supuesto, volví a publicar, me la volví a bajar, no lo hice más porque me apareció una notificación que dice que la infracción reiterada a las reglas puede provocar más restricciones en la cuenta y me dijeron que capaz me lo contestaron en algún momento. La verdad que me quedé súper sorprendido en lo charlado con algunas personas de acá del Multimedio. Digo yo, o sea, ¿qué es lo que no sé? Porque habla puntualmente de la pobreza, es mal título, no te decía algo de la pobreza en La Rioja. Entonces, bueno, viste, digo ya, no sé, no sé, la verdad que nadie me dio una explicación concreta de por qué se bajó. Pero... No generes muchas expectativas esperando que te la den. Ah, ¿no? Bueno. No te la van a dar. Y esto es tan simple como esto. Una plantilla enorme de miles de personas que se dedicaban a hacer esto fueron despedidas hace... Post pandemia, pandemia y post pandemia y no las volvieron a reincorporar creyendo que automatismos los van a hacer y la mayoría de las veces los automatismos no te dan respuesta. Y sumale, porque tampoco hay que ser inocentes, un sesgo terriblemente determinado que tienen que no quieren que hables de la pobreza porque no hay que... Bueno, es lo que pensé. Es lo que pensé. Es lo que pensé. Bueno, en la roja no hay pobre, está bien. No, es difícil hacer periodismo con estas reglas. Sí, sí, eso es lo que pensé, eso fue lo que me preocupó en realidad. O sea, atacar a los periodistas y a las periodistas es fácil porque todo el mundo ataca, nadie dice nada, lo permiten, se convierten en... No. Ahora, cuando vos publicás algo en lo que querés hacer, producto de investigación y es... Ay, no. La red decide de lo que podés hablar y de lo que no. Es tremendo. Si lo hiciese un gobierno sería un escándalo. Y sí, claro. Porque son nuestros representantes. Ahora, las redes que nosotros mismos le dimos el lugar que tienen. Lo que pasa es que todavía, lo hemos entendido con los gobiernos, al día que ya no nos gustan decidimos que votamos, se van y podemos cambiarlo. Y todo el mundo lo entiende, ¿sí? Cada vez que pasa algo dijimos, bueno, votemos lo contrario, votemos otra cosa, votemos una alternativa y se cambian los gobiernos. ¿Y por qué con estas empresas privadas que deciden sobre nuestras vidas? Porque a mí lo que me interesa profundizar es que deciden sobre nuestras vidas. Y sí, porque lo que vos estás conociendo de información es la propia red de la que te dice esto o aquello. La mayoría de la gente cree que somos más inteligentes de lo que somos. Yo siempre le digo, cada vez me siento más cerca de un mono, porque, sí, estamos cerca de que me digan tenés que ver esto, tenés que ver aquello. Y la mayoría también trabajan sobre este sesgo en decirte, mentira, yo elijo que, no, vos entras a Instagram, entras a TikTok y lo que ves es lo que el algoritmo te dice que tenés que ver. Es raro que vayás y por tu cuenta te informés en otro lugar. Unos zombies digitales. Están buscando unas burbujas terriblemente espantosas donde la labor periodística es cada vez más difícil de hacer, porque encima cuando sé algo que lo que cuesta, que lo que cuesta es el periodismo en La Rioja, porque lo que cuesta es el periodismo de calidad con buen contenido y cuando la subís y necesitas la red para generar difusión, la red te dice no con cualquier excusa que vos decías es cualquiera. Que evidentemente es cualquiera porque la intención es otra, pero no te le van a decir. Por eso te digo, si Zuckerberg dice es blanco, para mí es morado porque normalmente es la forma en la que procedió en cada una de las temáticas sobre las que se le pregunta. Bueno, Maxi, con mi angustia me voy a otro lado. Con tu angustia digital me voy a otro lado. Gracias. Igual, Maxi, para ponerle un poquito de luz si se puede a todo esto que avanza y que va a seguir avanzando seguramente. Sí, las tecnologías son necesarias, no las podemos negar, no nos podemos aislar, no nos vamos a ir a una isla a los Robinson Crusoe y aislarnos del mundo. No, pero empecemos a tener cuidado y sepamos que el poder está en nuestras manos. Esto siempre. El problema es que es colectivo y si cada vez nos aíslan y nos dicen bueno, vamos por nuestra cuenta, resolvamos esto, resolvamos aquello y es complicado. Pero sabemos que si nosotros decimos un día, y ha pasado con muchas cuestiones porque nos están testeando todo el tiempo, no a uno, al conjunto. Cuando la población se queja de algo, si voy a dejar de usar o permanecer menos tiempo porque no te gustó algo que hizo la aplicación, vuelven. Hubo medidas y hubo modificaciones que se hicieron en una red y cuando la gente no las empezó a usar o se empezó a quejar o empezó, volvieron. Y cuando pueden van a volver a tratar de meterla, ¿no? Pero tenemos poder todavía, creo que es lo importante que tengamos en cuenta. Maxi y Borón, muchas gracias. A ustedes.